¡Vámonos Recio! ¡Y arriba Cazones! ¡Que también es puerto señores! ¡Que le agarra gente bonita y hospitalaria! ¡Que siga y siga el pandango! ¡Y que floren las pasiones! ¡Y que floren las pasiones! ¡Que siga y siga el pandango! ¡Que siga y siga el pandango! ¡Que reverden las pasiones! ¡Que floren las pasiones! ¡Que siga y siga el guapanco! ¡Que exist tierra de alto rango! ¡Que alegre a los corazones! Amigos que hacía Iguapango en la barra de casones Por ahí un poquito de volumen, Ayolín, por favor Yo quiero agarrar la jarra en este alegre fandango En este alegre fandango yo quiero agarrar la jarra Quiero agarrar batalla en este alegre fandango En este alegre fandango yo quiero agarrar batalla Al compás de mi guitarra, yo sí gozo de alto rango Señores, viva la barra y su fiesta del guapango En esta frase muy fina, yo le estrobo con honores Yo le estrobo con honores, en esta frase muy fina En esta frase muy fina, yo le estrobo con honores Yo le estrobo con honores, y en esta frase muy fina La vista se me ilumina, pero ángeles señores A Joaquín y Josefina, son los organizadores Con un sentimiento hondo, aquí les traigo mis hones Aquí les traigo mis hones, con un sentimiento hondo Con un sentimiento hondo, aquí les traigo mis hones Aquí les traigo mis hones, con un sentimiento hondo Aquí me tiro yo a fondo, alegrando corazones Salúbalos a Redondo, del Alpa Socazones Traigo la garganta seca, y los versos se me escapan Y los versos se me escapan, traigo la garganta seca Traigo la garganta seca, y los versos se me escapan Y los versos se me escapan, traigo la garganta seca Si mi trovada no peca, su pasajes se me atrapan Hay que viva la huasteca, también el totonacapa Bailadores de alto rango, amigos los digo así Amigos lo digo así, bailadores de alto rango Bailadores de alto rango Pachuca el de Fandango, Jicotepec con Frenesí La Mesa y Huachinango, también San Luis Potosí Alegrando corazones, amigos los digo así Amigos los digo así, alegrando corazones Son muchas mis emociones, por eso les trago aquí Viva el paso de Casones, tierra donde yo nací Casones, tierra donde yo nací Barraquí te cantamos, que en el trabar no se peca Y en el trabar no se peca Barraquí te cantamos Barraquí te cantamos Y en el trabar no se peca Y en el trabar no se peca Barraquí te cantamos Última vez Verso y nos vamos Saigo la garganta seca A sus órdenes estamos Los cuervos de la huasteca ¡Vámonos! ¡Ahí quedó! ¡Muchas gracias! ¡Y que siga el Fandango! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!